Dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirando Ella quiere que le le, pero que le ha apretado No pone ese pantalón, que le queda todo pegado No se la quiere comer, ninguno la ha tapado Me ve la cosa, no se porque como lo callado Dime que lo que estoy brillando con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi flow está más pegado que la pana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena, pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo, pero esa niña es preciosa Dime mami, que tú quieres que yo cante Seguro de la calle porque tu emoción me encanta Los niños de barrio sueñan cosas trapichantes Así no existe menos y que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes como es que yo he crecido Metido en mi barrio como todos los días, tío Muchos chivas no se quedan resentidos No pueden conocimiento y estas perdidas a los míos Ya dime que vamos a hacer Yo aquí te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirándote Dime que vamos a hacer Yo aquí te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirándote Yo aquí te quiero tremendo Yo aquí te quiero comer Yo aquí te puedo entender Yo aquí te quiero comer Yo aquí te quiero comer Yo aquí te quiero